Señoras y señores, distinguidas amigas y amigos, autoridades, invitados especiales, nuestra más cordial y especial bienvenida al Seminario de Movilidad Urbana, organizado en el marco del convenio oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo de Naciones Unidas para el Desarrollo. De continuación tengo el honor de dejar junto a ustedes a nuestro anfitrión y que nos dará la bienvenida oficial, me refiero al señor secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, don Mauricio Candia, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenido, Mauricio. Bueno, muy buenas tardes. Señora María Eliana Arns, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, señor Pablo Contrucci, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Giselle Labart, secretaria ejecutiva de SECTRA, a los expositores presentes el día de hoy, Manuel Gerce y Germán Correa, a cada uno de los invitados, asistentes el día de hoy. La verdad es que como Ministerio de Vivienda es una enorme oportunidad y a la vez también una alegría el que podamos desarrollar este seminario de movilidad urbana en la región de Valparaíso porque representa también una enorme oportunidad para las regiones de dar a conocer distintas miradas que tienen que ver con la planificación territorial, el urbanismo y particularmente, tal como señala este seminario, la movilidad urbana. Soy portador de los saludos de la Ministra de Vivienda, Paulina Zaval, para cada uno de ustedes, expositores y también asistentes. Y tal como les señalaba en el programa de la Presidenta Bachelet, no solamente es importante trabajar e invertir en distintas obras de infraestructura. La idea es que estas obras, las inversiones que desarrolla el gobierno, apunten en lo particular a generar obras que refuercen una mayor integración social y también disminuir las inequidades territoriales que existen en nuestras ciudades. Y por lo tanto, la movilidad urbana se transforma en un elemento sustantivo. Qué duda cabe que las ciudades, a medida que van creciendo, se van produciendo distintos fenómenos propios de la congestión, propios de la escasez de vías conectoras, y por lo tanto, el cómo se planifique la ciudad desde la óptica urbanística, la utilización del suelo, pero también las obras de infraestructura y de conectividad resultan fundamentales para lograr lo que requiere o lo que busca todo gobierno, que es que la calidad de vida, el acceso a bienes de servicio, sea para todas y todos. Y por lo tanto, resulta fundamental que como Ministerio de Vivienda y como gobierno vayamos pensando qué ciudades queremos, qué queremos entregarle a nuestros hijos, y por lo tanto, la planificación que queremos desarrollar. Por lo tanto, como les señalaba, el planificar el uso del suelo, el modernizar y mejorar el transporte público urbano mayor, el desincentivar y racionalizar el uso del automóvil, promover los modos de transporte no motorizados, el promover una nueva cultura de movilidad urbana, y también políticas públicas y una ley marco de movilidad urbana resultan fundamentales precisamente para trazar estas decisiones de política pública que tomadas el día de hoy van a tener un enorme impacto en el futuro. Y por lo tanto, el desafío del Ministerio de Vivienda y a su vez de otros ministerios como el Ministerio de Transporte, y que por supuesto también se vio plasmado en la Comisión Promovilidad Urbana, que la Presidenta encomendó a un equipo de expertos a nivel nacional resultan fundamentales para precisamente poder ver, planificar, reflexionar el Chile que queremos y las ciudades que queremos. Punto aparte también dentro de esta actividad, dentro de este seminario del día de hoy y también del día de mañana, es saludar y felicitar también al Colegio de Arquitectos que dentro de su bienal ha incorporado dichas temáticas, como es la movilidad urbana, dentro de su actividad de trabajo. Qué duda cabe que el Colegio de Arquitectos y también el Colegio de Arquitectos con su capítulo de la región de Valparaíso, han promovido, han alertado y alentado una serie de miradas y también han reflexionado con respecto al territorio, a cómo lo estamos utilizando, a cuáles son las distintas políticas públicas que son aquellas que redundan en una mejor ciudad. Y particularmente esto lo digo en una ciudad como Valparaíso, tan frágil y de tanto potencial a la vez, tan querida por todos pero a la vez tan incomprendida. Y por supuesto que en el ámbito de la movilidad urbana, Valparaíso representa o tiene desafíos aún mayor que el resto de la ciudad, porque acá también tenemos modos de transporte que solamente existen acá. Tenemos el sistema de trolebuces que no existe en otra ciudad, como también tenemos un sistema de transporte turístico que a la vez es público, como el sistema de ascensores. Entonces, si la movilidad urbana representa un enorme desafío de políticas públicas para los gobiernos, lo que pasa en Valparaíso, lo que pasa en la provincia de Valparaíso, pero particularmente en la ciudad de Valparaíso, por supuesto que representa un desafío aún mayor. Y es por eso que el desarrollar esta actividad, liderada por el Ministerio de Vivienda y también respaldada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos permite poder instalar un lenguaje, reflexión y análisis con respecto al tema de la movilidad urbana, como siempre hemos querido, en regiones, en este centro cultural tan maravilloso y a la vez también trabajando y hablando no solamente de lo que pasa en las grandes metrópolis, sino que también qué es lo que está pasando en nuestras regiones. Así que un fuerte abrazo y un saludo para ustedes, que esta actividad sea provechosa y por supuesto que vamos a estar seguramente desarrollando otras actividades del Ministerio de Vivienda en la ciudad de Valparaíso. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos